Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, trabajador dependiente profesional de Leo esta semana. Resistirte al cambio es inútil. Tienes que aceptar. No solo porque es un imperativo, es una orden. Tienes que seguir las normas y las reglas de tu organización, sino porque al final será lo mejor para ti. Puede que por ahora no lo veas, no lo percibas, no te percates de las bondades de esto. Pero dale tiempo al tiempo. Comienza por simplemente acatar. Luego la realidad te irá convenciendo. Parejas de Leo esta semana, novios enamorados, esposos. Si van a dejarse llevar por ciertas explosiones emocionales, que sean las más positivas. Solamente aquellas que son constructivas, que les permiten crecer, deben ser aceptadas. Si eres hombre, has querido imponer tu voluntad, a veces lo has logrado, a veces no. Pero esto te deja un saldo negativo, como que sientes que ciertas cosas se pudieron hacer mejor. Bueno, esta frustración tu pareja la percibe y le hace mal. No es lo que debes movilizar, no es lo que debes poner sobre la mesa y según tú, como fuente única de crecimiento para los dos como pareja. No hagas cosas que al final le ocasionen tristeza a quien te acompaña, a quien te entrega su vida. Si eres mujer, a veces dudas de que ustedes tengan un futuro juntos. Así de terrible es la cosa, pero puede que estés viendo la realidad con los cristales equivocados. Hay cuestiones muy positivas y son las que deberían primar. Pero por sobre todas las cosas, reconoce lo que tu pareja ha aportado en todos los planos. Ese solo acto de justicia abrirá todas las puertas. Búscanos en Google. Horóscopo dinero. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Leo. Posponer ciertos sueños, alargar ciertos plazos no te hacen ningún bien en cuanto a dinero. Hay cuestiones que hay que hacer ya, porque son oportunidades únicas que no se vuelven a presentar nunca más en la vida. Claro, de pronto hay recuerdos ingratos que te hacen retroceder, que te restan dinamismo. Se comprende, se entiende. Y está bien que de estas situaciones nazca prudencia. Pero recuerda siempre que el riesgo es inherente a los negocios. Solteros de Leo esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Deja de escuchar a aquellas personas que te presionan, que te exigen prácticamente que tengas pareja. Cada quien tiene su propia vida, con su propia dinámica, sus propios problemas, sus propias soluciones. No permitas que la presión social altere tu buen ánimo. Si eres hombre, ya llegará lo que tenga que llegar en el momento preciso y no antes. No escuches. No permitas que te envenenen el alma. Sigue tu propio camino hasta encontrar el amor. Que es un camino cierto, déjame decirte. Así que, manda callar a aquellos que te perturban. Si eres mujer. A veces parece que quisieras vivir la vida que le resultaría más grata a tus familiares y conocidos. Darles ese gusto. Otorgarles esa satisfacción. Pero ¿y dónde quedas tú en todo esto? Tú debes hacer lo que a ti te place. Estar con quien tú quieras. Así parezca una locura. Porque por último, si eso te da felicidad. ¿Qué más da lo que opinen los demás? Serás feliz bajo tus propias reglas. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior, verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar.